Música Pues nos encontramos aquí en el cruce de aquí de este Acabamos de ver el hecho de una persona arrollada por el tren Entonces el perito se tuvo que hacer a un lado para poder hacer los trenes Porque pues como ven, ahí pasó, ahí viene otra vez el tren Como veis ya lleva una bolsa, no sabemos si se lo alcanza a llevar Está frenando Pues prácticamente se está parando pero no creo que alcance a librar Música Se agarramos cabrón Que se siga Que se baje Que se baje Pues aquí vemos personas del sur Pues arriba del tren Arriesgando su vida Prácticamente Entonces Y allá pues el tren se quedó prácticamente varado Y pues si se paró pero El cuerpo se quedó pues debajo de las llantas del tren Entonces Le están diciendo que le den Agradecerle nuevamente al comandante Marcos por dejarnos Estar aquí Yo pensé que le ibas a agarrar así wey para parar el tren wey Valtaron pocos metros para que pues el tren terminara su curso Batalló para pararse O sea no se batalló No se paró al instante Entonces Pues se quedaron esperando todavía los elementos de seguridad Pues para que se Se mueva este Música 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 Música